Oremos por los líderes de la vida política nacional para que todos nos ejercitemos en las virtudes necesarias de una buena política al servicio de la paz de tal manera que sean criados entre las generaciones presentes y futuras vínculos de confianza y gratitud María, Reina de la Paz, ruega por nosotros María, Reina de la Paz